Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a sumergirnos en el mundo de Harry Potter y vamos a hablar de un mago tenebroso que quizá no conozcan. Su nombre es Merwin el Malicioso. No hay que confundirse con el mago bueno Merlin. Merwin era un mago malvado en serio, de sangre pura, que existió en algún momento entre el siglo V y el XV, es decir, la Edad Media. Es la misma época que produjo a muchos magos y brujas destacados, como los fundadores de Hogwarts, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y otros como Merlin y Morgan Alephi. Me parece interesante que este periodo sea el responsable de tantos magos y brujas poderosos. Los fundadores de Hogwarts, después de todo, se supone que tenían poderes que no podrían compararse con los de los magos y brujas de hoy en día. La gente como Merlin o Morgana eran más poderosos que ellos. Eso significa que, como Merwin logró entrar en los libros de historia como un mago tenebroso de esa época, debió ser alguien impresionante a su manera. En Harry Potter, cuando pensamos en magos y brujas perversos, nos vienen a la mente Voldemort, Grindelwald, Bellatrix y demás. Pero la realidad es que el mundo mágico ha existido por mucho tiempo. A lo largo de la historia, ha habido un gran número de fuerzas de la oscuridad. Algunas de ellas lograron crecer y tenían grandes planes para dominar el mundo mágico. Otras experimentaron por su cuenta con las artes oscuras, aisladas. En esta última categoría encontramos Echristis, quien quizá sea el responsable de haber creado a los dementores. Raxidian, quien fue destruido por su propia magia cuando intentó producir un Patronus y Morgana Lefy, quizá la bruja tenebrosa más poderosa de la historia, quien se opuso a Merlin, el mago más poderoso de la historia. Todos ellos son figuras enigmáticas en el mundo mágico y su historia. Me encanta sumergirme e investigar sobre ellos porque son una parte clave de la educación del mundo mágico de la actualidad. Por eso, hoy vamos a hablar de otro poderoso mago tenebroso que existió en el mismo periodo que todos los que ya mencionamos. Aquí está Merwin el Malicioso. Seré franco, no hay mucha información sobre él, pero incluí todo detalle que pude encontrar. Primero lo primero. Sabemos de Merwin el Malicioso porque, como otros magos, fue inmortalizado en el mundo mágico después de su muerte. ¿Cómo lo inmortalizaron? Hay un par de maneras. La primera y la más popular es su cromo de rana de chocolate. Sí, Merwin tenía su propio cromo, al igual que Dumbledore, Morgana Lefy y muchos otros. Los cromos de ranas de chocolate muestran la imagen de magos y brujas famosos y dan un poco de información sobre ellos. Para aparecer en una rana de chocolate, debe ser alguien destacado. No incluyen a cualquiera. Eso fue lo que despertó mi curiosidad sobre Merwin. La segunda manera en la que fue inmortalizado fue con un retrato en Hogwarts. Su pintura custodia un pasadizo entre el rellano del tercer piso de la gran escalera y el vestíbulo de entrada. La contraseña para poder entrar es Malevolencia, la cual coincide con la personalidad de Merwin. Durante su vida, Merwin se dedicó a practicar las artes oscuras y condujo toda clase de experimentos perversos con la magia, usando su varita en forma de gancho. Tenía piel gris, con superficie costrosa. Parecía la piel de un cadáver. Frecuentemente, usaba una capa larga de color verde oscuro. Era un tipo atemorizante. No tengo duda de que sus experimentos tuvieron un efecto permanente en su apariencia física. Como sabemos, la magia oscura puede tener esa consecuencia. De todos sus experimentos, lo que lo hizo famoso fue la creación de hechizos oscuros, maleficios y embrujos. Es el responsable de muchas de las maldiciones y hechizos oscuros que obtuvieron fama durante la época medieval. Sospecho que muchos de los hechizos tenebrosos que conocemos tienen que ver con él. Fue gracias a su creación de hechizos que llegó a una rana de chocolate. Merwin es comúnmente asociado con el fundador de Hogwarts, Salazar Slytherin, quien probablemente nació alrededor del año 950. Aunque Slytherin contribuyó algo de bien al mundo al involucrarse en el colegio Hogwarts, también era un hombre perverso y una figura oscura destacada en el periodo en el que vivió. Salazar Slytherin era extremadamente poderoso con los encantamientos y hechizos oscuros. Era hábil con la legeremancia, creación de varitas, cría de basiliscos, encantamientos y ayudó a crear el sombrero seleccionador. Yo opino que Merwin y Salazar se conocieron en algún momento, pero una teoría intrigante que he leído sugiere que hay un parentesco entre ellos. ¿Podría Merwin el malicioso ser de la familia Slytherin también? ¿Podría ser un pariente distante de Voldemort? Desafortunadamente, cuando Merwin murió no había mucha información sobre él y nunca se encontró su cuerpo. Eso hace que conectarlo a Slytherin sea difícil, pero es una teoría divertida y creo que es una posibilidad. Eso es todo lo que tengo hoy sobre Merwin el malicioso. ¿Ya lo conocían? ¿Creen que sea pariente de Slytherin? Díganme en los comentarios. Hasta la próxima, recuerden, lo único que nos da miedo cuando nos asomamos a la muerte y a la oscuridad es lo desconocido. Gracias por ver el video.